De acuerdo con este pasaje, la estatura de Goliath era de 6 codos y un palmo. La opinión más ampliamente aceptada en cuanto a la medida de un codo es de aproximadamente 42 centímetros, o sea, la distancia desde el codo a la punta del dedo medio extendido. El palmo es la mitad de la distancia entre el pulgar y el índice, teniendo los dedos extendidos. El palmo es la mitad de la distancia entre el pulgar y el índice, teniendo los dedos separados al máximo. Estas medidas le darían a Goliath una estatura de unos 2 metros 73 centímetros aproximadamente. No es de extrañar que los filisteos hayan elegido tal paladín, ni que ningún hombre de Israel quisiera ser el paladín de Saúl. Es muy poco probable que hoy en día haya alguien que mida más de 2 metros 10 de estatura, pero se cree que en tiempos antiguos existieron hombres cuya altura sería esta medida. En las escrituras hay referencias de gigantes en los primeros periodos de la historia, en la época de Enoch, en los días de Noé, y en la época de los israelitas. Llamada Anáquim de cuello largo, o alto en hebreo por los israelitas, esta raza de gigantes parece haber sido totalmente destruida en la conquista de Canaán bajo el mando de Josué. De hecho, leemos que ninguno de los anaseos quedó, excepto en Gaza, Asdodigat, que era el pueblo de Goliath. Los expertos han calculado el peso de la armadura de Goliath en unos 70 kilogramos, 150 libras. El rodillo del telar es un trozo de madera dura del cual se cuelgan los hilos en preparación para la trama del tejido. El peso de la cabeza de la lanza de Goliath se ha calculado entre 6 y 13 kilogramos, o sea, entre 12 y 26 libras, dependiendo de la autoridad que sea consultada y el peso que le adjudique al ciclo. La greba es una placa metálica, parte de la armadura, que se sujetaba sobre la pierna e iba desde abajo de la rodilla hasta el tobillo.